Luto en la televisión falleció a los 28 años Joe Morgan. El mundo de la televisión está de luto por la repentina pérdida de Joe Morgan, una joven estrella estadounidense que tenía un largo camino por recorrer. El actor falleció a los 28 años. Un importante medio de entretenimiento dio a conocer la noticia, pero nunca informó la causa del fallecimiento del actor de series y películas. Sobre su deceso, un comunicado compartido vía redes explica que esperamos que todos comprendan lo doloroso que es esto para sus seres queridos y puedan respetar los límites y permitirles llorar en privado. A través de las redes sociales, algunos de sus compañeros lo despidieron con dolor y muchas muestras de asombro ante tan triste noticia. Joe Morgan se dio a conocer por Gears Good del Apocalipsis Zombie en 2015 y por más de 12 participaciones, entre las que se encuentran una película para Netflix. Su compañera del elenco de flower, Sue Deut, le ha rendido homenaje compartiendo una foto de Jay Morgan en Instagram. El mundo artístico está de luto con la repentina pérdida del actor Joey Morgan, una joven estrella estadounidense que tenía un largo camino por recorrer y que por desgracia falleció el día de ayer. Tras la noticia de su fallecimiento, varias personalidades de Hollywood mandaron mensajes de despedida para desearle buen camino y recordaron los momentos que pasaron juntos, entre ellos el actor que compartió con él en Zombie Cam. Paz en su tumba.